Muy buenas a todos, soy GranninGame y bienvenidos a un nuevo vídeo más de sobre un DLC sin Grand Cross Y el día de hoy chicos te digo ni más ni menos que lo que es el mejor banner de Grand Cross hasta la fecha Literalmente el mejor banner de todo Grand Cross, no hay otro banner Y antes de que sacaran el banner yo he bromeado con una cosa que os voy a decir pero que al final se ha hecho realidad Así que, lo cual es bueno Así que chicos, si os gustan este tipo de vídeos informativos y demás me encantaría que de verdad dejaseis un pedazo de like Y una pedazo de suscripción que siempre se agradece y apoya tanto a mi como al canal muchísimo, de verdad que si chicos Además sé que muchos de los que me veis no estáis suscritos y veis vídeo tras vídeo tras vídeo tras vídeo y tras vídeo Y nada, suscribíos a tope de Paua que se agradece, a tope de Paua que se agradece muchísimo Y nada, también tenéis redes sociales y Discord por aquí abajo en la descripción por si queréis hablar conmigo Estar al tanto de mi contenido, preguntarme dudas sobre Grand Cross, que tiene vuestras summons e infinidad de cosas más Sin más dilación vamos a darle caña ya de ya al vídeo Tenemos por aquí a Scanor, nuevo Llama de la Vida, Ultimate Scanor Todo el tema de lo que hace, que lo haré en un vídeo aparte seguramente Todo lo que hace Gryamor Y el banner, un tiquete equivale a 3 diamantes, 10 tiquetes equivalen a 30 diamantes Evento de bonificación de diamantes Paquete super ergonómico de entrada especiales Y misión especial, básicamente nos van a regalar una multi Y también hay un evento que da 200 diamantes, así que oye, que está muy bien El banner es este, vale, antes de comentarlo es el típico banner de Festival, 300 diamantes, un SSR 600 diamantes, otro SSR asegurado Y 900 diamantes de One Ultimate, Atributo Luz Vale, el segundo personaje del juego que es Atributo Luz Así que bueno, evidentemente la cabecera del banner, el personaje principal es Scanor de One Ultimate Luego tenemos a Meliodas, 3000 años Y le sigue Elizabeth Luz Sangrienta Yo dije antes de que sacaran el banner y lo que sea, dije ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que por un casual? Sacan en el banner de Scanor de One a Meliodas, 3000 años y a Elizabeth Luz En cuanto he visto el banner, he dicho, no me lo puedo creer Han hecho literalmente el banner que he comentado Es como, ¿qué cojones? ¿Sabéis? Luego, The One, el antiguo para trolear ¿Vale? Para si te toca, es como que te ilusione y te jodan Que te jodan, ¿no? Es como, ja, no te he tocado el nuevo Luego King, que está muy bien Y Diane, que también está muy bien Sinceramente, de los festival, a mí, en mi caso The One Ultimate, evidentemente, no lo tengo y lo quiero 6 de 6 Meliodas, me faltan dos dupes para 6 de 6 Elizabeth, la tengo uno de 6 Así que me rentan mucho cada dupe que salga The One está 6 de 6 King está 4 de 6 Y Diane está 6 de 6 Así que personajes que me rentan sacar son The One Ultimate, Meliodas, Elizabeth, King Esos cuatro Ni The One, ni Diane Ninguno de esos dos Luego, Sariel, está increíble Es un pedazo de personaje Tarmiel Llevo más de 1.200 diamantes Intentando sacar a Tarmiel Y no lo he conseguido Así que voy a por todas Voy a intentar conseguir a Tarmiel De la manera que sea ¿Vale? Necesito ese Tarmiel en mi vida Así que Tarmiel Si sales, por favor Sería de gran ayuda para mí Sería de mucha, mucha, mucha ayuda Así que desde aquí, desde este vídeo Te lo pido Tarmiel, por favor Sal el día que tire a tu banner Bueno, el día que tire al banner de Escanor Primero que salga Escanor Ya, luego Tarmiel Y bueno Chandler Que tampoco lo tengo, por ejemplo Mira, Tarmiel y Chandler No lo tengo Luego tenemos a Jormungan Para el ciervo Bestias del nido en general Bueno, Bestias del nido está Jormungan Meyelda Brunilda Eh... Lo diré la gigante Esta Skadi Skadi creo que se llamaba Luego tenemos a Van Que viene muy bien de cuarto El de Ragnarok Dian de Ragnarok Que no está nada mal con la reliquia Merlin de Ragnarok Que es una basura Tonar Muy buena para La bestia del nido de los lobos Dead Pierce Muy bueno de cuarto Chandler Muy bueno con su reliquia Y muy bueno en general Para los demonios Escanor verde Que... Escanor verde y Escanor rojo Pueden servir para algo a día de hoy Pero comparado con los Escanors Que tenemos actualmente Como el de One O el de One Ultimate Pues como que no Además O sea, si no fuera poco De que han metido al de One A Escanor de One Al antiguo festival De troleo Han metido A Escanor verde Y Escanor rojo Para si te sale Decir Ja El juego reírse en tu cara Básicamente Así que Mucho cuidado Con lo que sacamos La verdad que nos podemos Podemos Desinstalar de un golpe Gran cross La verdad Luego tenemos a Cedris Ominus Nebula Que la verdad es que Viendo a esto Podríamos haber esquipeado Yo podría haber esquipeado El banner de Cedris Ominus Nebula Haber ahorrado para la colaboración Y tener ahora A día de hoy Más diamantes Porque Cedris Ominus Nebula Estaría aquí Y aparte que yo no tiré Por Cedris Ominus Nebula Tiré por Tarmiel Y en su día no salió Así que imagínense Luego también tenemos a Eistin Roja Que también es muy buena Monoverde Ñe Sin No está mal Y Camila Roja Que dices tú Ñe Bastante Ñe La verdad En sí el banner Es Dios Ya por los tres primeros Festival De One Ultimate Medio das 3000 años Y Elizabeth Luz Ya por esos tres festivals Te tienes que tirar De cabeza Seguramente ¿No? Bueno seguramente Sí Seguramente también Así que chicos Este sería el banner De Scanner De One Ultimate Para mí es sin duda El mejor banner Festival Que ha salido Hasta la fecha Personaje Atributo Luz Es muy 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 Interesante Este personaje Los de la global Lo vamos a tener Ya dentro de nada Por no decir Que está a la vuelta De la esquina A unos 2 3 4 días Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Puedes dejarme un pedazo De like Y una pedazo De suscripción Que sé que muchos De los que me veis No estáis suscritos Y se agradece muchísimo Cada una de vuestras Suscripciones Claro que sí Y también tenéis Redes sociales Y discord Por aquí abajo En la descripción Por si os interesa Hablar conmigo Estar tratando de mi contenido Preguntarme dudas Sobre Grand Cross O cualquier cosa Del estilo Como que os tire Mejor dicho Vuestras sumos O cualquier cosa Sin más de la acción Un saludito Like Suscribite Suscribidos Perdón Activad la campanita Para que Youtube Os notifique de absolutamente Todo y todo mi contenido Y nos vemos En un siguiente vídeo Más Sin Grand Cross Un saludito chicos Adiós Adiós